Hablamos sobre esa situación. ¿Crees tú que se va a desarrollar realmente unas votaciones democráticas o se va a imponer prácticamente la dictadura que hoy día sacude a ese país bajo régimen chavista que lo encabeza Maduro, Nicolás Maduro? Mira, yo no me atrevería a llamarle dictador a Nicolás Maduro porque él se somete a la votación. Reitero, el Venezuela del territorio es diferente al Venezuela del exterior. En Venezuela hay una gran cantidad de venezolanos que están muy identificados con la causa de Maduro y de Chávez. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro está cayendo en un error, el no permitirle la participación a María Corina Machado. La anularon dentro del proceso y ella ha seleccionado a una sustituta, a la señora Corina, y tampoco le permitieron inscribirse dentro del sistema electoral venezolano. ¿Qué ha provocado eso? Los dos principales socios políticos de Venezuela, como lo es José Ignacio Luda da Silva y Gustavo Petro, le están dando la espalda a Venezuela respecto a esta posición y están diciendo que no están de acuerdo con un proceso antidemocrático. Ahora, yo creo que en Venezuela se dará una transición que no será desde la extrema izquierda a una extrema derecha. Hay una figura que se llama Rafael Lacaba, gobernador del estado de Carabobo, que es un seguidor del socialismo de Chávez, pero es un capitalista porque viene de la oligarquía venezolana. Él ha podido dentro del estado de Carabobo, porque allí las gobernaciones son por elección y tienen una autonomía presupuestaria real. O sea, un gobernador en Venezuela es prácticamente un presidente de su localidad. Ha hecho una transformación en el territorio de Carabobo y la gente lo está empezando a observar. De hecho, el principal festival latino de América en estos momentos se celebra en Venezuela, precisamente en la playa de Huayquiquí, en el municipio de Puerto Cabello. Eso es una obra de Rafael Lacaba, alias el Drácula. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro tiene que darle apertura al proceso democrático y permitirle, incluso dentro del último escenario, que sea la propia María Corina Machado la que seleccionó la oposición, la que participe y que le cuente los votos.